Hola Tan Poderosos, aquí vengo con un nuevo vídeo de Estar Mejor. Os voy a explicar cómo podemos ser amables. ¡Empezamos! Yo soy una persona que siempre he sido amable. Me gusta que la gente esté contenta a mi alrededor, que si les falta algo yo se lo pueda dar, que siempre estén felices, que estén contentos. No sé si es una cosa que la llevo yo como digamos de serie entre comillas o me la han enseñado en casa. Yo creo que es educación, de mis padres, pero bueno. Yo soy así. Si le preguntáis a mi novio os dirá que lo primero que le gustó de mí es que soy una persona amable. Así que si sois amables, además de ser felices, pues os puede ayudar a encontrar pareja, a hacer amigos, a vivir mejor. Sabéis también un toquillo, esos momentos que estamos enfadados, agresivos, que vamos a decir una cosa que no queremos, que después nos va a hacer sentir mal. Tenemos que contar hasta 10. Eso me lo contó un psicólogo cuando yo era jovencita, y la verdad funciona. Aunque a veces si estás muy muy enfadado se te va a dar la cabeza. Pero probadlo. Del 1 hasta el 10 o hacemos la típica cuenta jazz. Seguro que cuando llegue el momento ya vas a decir las cosas más tranquilo. A lo mejor dirás lo mismo que estabas pensando, pero no de una manera tan fuerte, tan violenta. Y eso siempre va a ayudar a estar mejor contigo mismo y con la persona a la que le ibas a decir este problema, este insulto. Y por último, pero no menos importante, alegrarte también de las cosas que les pasan a los demás. Si un compañero de clase aprueba un examen, si tu vecino se puede comprar un coche, no tener celos, no tener envidia. Alegrarte de las cosas de los demás también te hace ser más feliz y también te hace ser más amable, que es lo que estamos hablando en este vídeo. Esa persona ya no se meterá contigo porque dirá ¡Bah! Eso no le molesta. Hay muchas personas que les gustan esas cosas, alardear, y si tú dices ¡Uy! Me alegro, ¡qué bien! ¡Felicidades! Pues dirá ¡Bah! A este ya no se lo digo. Y te dejará en paz. No sé, es como un tip, un truquillo, pero también algo que nos ayuda a nosotros mismos. Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. ¡Nos vemos!